De la dirección de tiro del propio cañón, por seguridad, el oído parece muy... ¿Cómo se llama? El oído del cañón, a la hora de disparar, podríamos decir que no correría peligro a la hora de hacer fuego, pero una pequeña esquirla que saliera, y si la caja está abierta, podría producir un accidente a la hora de disparar el cañón. Entonces, cuando disparamos el cañón, si ustedes hacen alguna fotografía, suele salir el fuego por la boca y una pequeña ráfaga de fuego por ese oído pequeño del cañón. Bueno, vemos cómo introduce la mecha de nuevo. La pieza está cargada, y ante el avance de la infantería con las picas, pues, barrería prácticamente casi toda esa línea de piqueros a la hora de hacer fuego contra ellos. ¡Fuego!